Fue la educación técnica agropecuaria número uno de la localidad de GAN, visitándola para recorrer lo que es esta obra que se está realizando y que viene proyectada desde la gestión anterior del intendente con el secretario privado en su momento, Camilo Alessandro, quien fuera promotor del uso del fondo educativo en las obras de GAN Relevancia en nuestro distrito y localidades vecinas. Nos está acompañando Vanina Olivera, la directora del establecimiento, el jefe de área Leandro Tesone y nuestro delegado municipal de la localidad de GAN. Como así también nos acompaña Jorge Rey, quien es el constructor responsable de llevar adelante lo que es el reemplazo de cubiertas de las aulas de todo lo que serían las instalaciones de la escuela. Tengamos en cuenta que esta obra está presupuestada en un millón y medio de pesos y que se ha proyectado ya hace un año atrás para poder desarrollarla y que llegue a esta etapa con una etapa previa, valga la redundancia, del cambio de cielos rasos y instalación eléctrica de todas las aulas del establecimiento. Bueno, la verdad es que nosotros queremos mostrarles, queremos contarles que la escuela es una escuela que alberga una matrícula importante de alumnos de Salto, de GAN y de las localidades vecinas, son 180 alumnos aproximadamente que se movilizan y que llegan aquí y bueno, nos gustaría que vos Vanina cuentes algo de eso. Bueno, sí, es una escuela que ofrece una modalidad diferente, la modalidad agraria, donde los chicos, bueno, en el turno tarde tienen talleres que tienen que ver con desarrollar el perfil profesional para esa modalidad, huerta, vivero, bueno, porcinos, cereales, son algunos de los talleres, maquinaria, agrícola. Y bueno, dentro del distrito es la única escuela que tiene la modalidad agraria disponible para los alumnos que la elijan. Bueno, está muy bueno lo que pasó este año con el municipio en cuanto a transporte, porque lo aseguró, los chicos no tuvieron ningún inconveniente en venir hasta la escuela y llegar, que siempre fue un problema que año a año se venía suscitando con el tema transporte, porque es una escuela que está alejada, viene mucha matrícula de Salto también, aparte de la matrícula de GAM. Y bueno, este año estamos con las obras y la refacción de lo que es los techos, poniendo techos más seguros y, bueno, antes habiendo cambiado los hielos rasos. Parece que, bueno, se va a terminar antes del inicio del ciclo electivo, así que, bueno, estamos contentos con eso. Bueno, también contar que se está trabajando en la problemática del transporte de la escuela, porque ya en reuniones previas que hemos tenido con Leandro y con Vanina, estamos previendo soluciones para que el año que viene, en el inicio escolar, no arranquemos con el conflicto que suscita todos los años de transporte a este establecimiento. Así que, bueno, el esfuerzo mancomunado de una gestión de trabajo que viene haciendo sus tareas, ya con el aporte de consejo escolar, de obras públicas en el seguimiento de la obra, de Camilo Alessandro con la impronta y la decisión de que las obras tienen que estar en desarrollo en las escuelas y que lo que es del fondo educativo sea aportado para ellas. Sinceramente, nosotros tenemos la intención de que la obra termine su ejecución antes del inicio escolar del ciclo electivo 2018.